Según el maestro de obra, desde el pasado 2 de agosto comenzó el trabajo de reparación de un sector del empedrado donde el año pasado cayó el árbol orejo. La determinación del arreglo se asumió dadas diversas circunstancias, entre ellas para evitar más incidentes y por estética. Se tomó la determinación por iniciativa del señor alcalde de que levantáramos eso y también porque tuvimos conocimiento de personas que iban transitando por el sector, ¿cierto? Y sufrían, subieron caídas, entonces a raíz de todo esto se decidió, pero ahí lo único que se está haciendo en este momento es renivelando, ¿sí? Se levantó, se mejoró la estructura y se reniveló un empedrado, al igual que el sardinel existente en este sitio. El titular de planeación indica que la inversión económica es baja, pues según su criterio se están empleando los mismos materiales. Es la mano de obra, simplemente es la mano de obra. Entonces, como todo, claro, debe tener su costo, ¿sí? Que oscila más o menos en unos, no sé, unos 700, 800 mil por la mano de obra, por la renivelación del empedrado que hay en este sitio. ¿Se está colocando material nuevo? Se está relabrando el empedrado, ¿sí? Y teníamos una piedra por acá, entonces se trajo y se está acomodando ahí. El operario que ejecuta las labores ha tenido dificultades para cumplir con el trabajo por las condiciones del terreno. Porque los sardineles que están ahí, pues llevan bastante tiempo y son unos sardineles bastante bien constituidos, tienen una altura considerable en piedra, y entonces les tocó excavar para poder renivelar, les tocó excavar bastante para poder renivelar estos sardineles. Eso también ha traído atraso. El maestro que realiza la actividad dice que aspira a que este fin de semana esté concluido el trabajo sobre el empedrado. El ingeniero Vargas Villalba indicó que el proyecto de remodelación general del parque está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo del municipio.